Con la incorporación de un especialista en cardiología en el Hospital de Ciudad Neily en Corredores, la CAE Costalicense Seguro Social extiende la atención con esa especialidad médica. La acción forma parte de una estrategia institucional para enfrentar la patología cardiovascular aprobada por la Junta Directiva años atrás, con la finalidad de darle un abordaje integral a este grupo de enfermedades que son la primera causa de muerte en Costa Rica. William Martínez, director del Hospital de Ciudad Neily, informó que en este mes reciben al nuevo cardiólogo para que brinde atención a pacientes de la zona. Así las cosas, los pacientes ya no tendrán que ser referidos a los hospitales Fernando Escalante Pradilla de Pérez Teledón o el Hospital San Juan de Dios. En este caso ya se tiene el equipo y la infraestructura para ofrecer esta atención especializada que se empezará a ofrecer este mes. Nosotros ya tendríamos al doctor Wilson Varela incorporado como cardiólogo del Hospital de Ciudad Neily. Esto obviamente va a ayudarnos a bajar la lista de espera que está en el Hospital Escalante Pradilla y probablemente en el Hospital San Juan de Dios y darle la atención directa al usuario que sería comprendida entre los hospitales de Osa, de Cotobrús, Corredores y Golfito. Esto permitirá atender una serie de situaciones que se presentan en los usuarios. Para nosotros realmente va a ser en primer lugar tener el paciente cerca de su familia, que eso es muy importante. En segundo lugar es poder atender las patologías más frecuentes de cardiología, los infartos, los tipos dolores anginosos, más profesionalmente al tener y contar el hospital ya con un nuevo recurso que es el cardiólogo. La pretensión es que este especialista pueda desarrollar intervenciones a nivel comunitario que permita preparar a la población para controlar los factores de riesgo que propician la presentación de las enfermedades cardiovasculares.